bienvenidos amigos a un nuevo vídeo seguimos editando PES 2020 y en esta oportunidad vamos a importar los emblemas de los equipos de la segunda división de inglaterra para eso tenemos que descargar el archivo que les voy a dejar en la descripción ahí tienen el enlace una vez que lo descomprimen copian las imágenes o sea los emblemas a un pendrive en una carpeta que se llame WIPES y después entra al menú de edición del juego vamos a importar y exportar y acá vamos a importar imágenes ahí como verán dice se importan los datos de la carpeta llamada WIPES ese es el nombre que le tiene que poner a la carpeta y ahí dentro tienen que copiar los emblemas si vamos acá a seleccionar emblemas del equipo nos va a salir el dispositivo de almacenamiento usb que queremos utilizar ya lo tenemos puesto obviamente en la playstation 4 y acá si copiamos sólo los emblemas que están en la descripción o sea en el link ponemos directamente importar todos son 24 si tenemos emblemas de otros equipos dentro de la carpeta WIPES nos van a aparecer mezclados y lo que conviene sería importar selección e ir seleccionando lo que corresponden como nosotros yo recomiendo importar todas las imágenes y obviamente copiar sólo las 24 imágenes que estén en el link que les voy a dejar para no confundirse con otros emblemas una vez que lo importaron volvemos salimos de importar y exportar y dentro del menú de edición vamos a editar equipos elegimos lo que es la segunda división de inglaterra y empezamos a ir acá tenemos el bulldog de basley vamos a ir a el equipo hay que hacer uno por uno vamos a lo que es escudo cargar bueno acá tenemos todos los que están los que fuimos editando en vídeos anteriores la primera división de españa y de inglaterra y acá este es el barfley sí ahí lo cambiamos volvemos para atrás otra vez para atrás birmingham city escudo cargar y ahí el cursor ya quedó en el último que cargamos así que vamos del 47 al 48 así sucesivamente equipo por equipo y va cambiando realmente mejora mucho el juego con esto blackburn robbers empieza a tomar realismo el pez tenemos brent for también si este vídeo te sirve por favor te pido que te suscribas y dejes un like en forma de agradecimiento vamos a seguir editando en el canal tenemos la lista de reproducción de editando pez 2020 y bueno pez anteriores también donde van a tener los nombres reales los escudos de los equipos próximamente los emblemas de todas las ligas también y de las competiciones de las copas así que por favor suscríbanse y dejen su apoyo tenemos el charlón atlético derby conti tiene un jabalí el logo y en realidad es una cabra el fulham vamos uno por uno así cargando lleva realmente muy poco tiempo hacer esto y el resultado creo que vale la pena los minutos invertidos tenemos el hul hul city el leeds united de marcelo bielsa son 24 equipos en esta liga la liga bastante competitiva luton town midensburg ерхism miguel front mil walk vamos cambiando uno por uno salgo bastante bastante sencillo rápido nottingham forest recuerden que ya hicimos el video con los nombres reales de esta liga lo que siempre primero me gusta hacer es cambiar los nombres y después los escudos tiene el video que le voy a dejar el enlace ahí arriba por si tiene los nombres sin cambiar vamos con el Queens Park Rangers vamos con el Riddin ahora, falta un poquito ya Sheffield Wetness Day Stock City nos quedan todavía después cambiar lo que son las camisetas de todas las ligas próximamente lo estaremos subiendo también al canal quedan dos y por último el Wigan bueno ahí les quedaron todos los emblemas modificados vamos a dar un vistazo de arriba hacia abajo de cómo debería quedarle igualmente en el archivo que van a descargar van a estar en el mismo orden que en el juego por lo cual van uno a uno no hay manera de que se confundan y además la mayoría ven como es como el Mideswood tiene el nombre en el emblema y el nombre obviamente les tiene que coincidir con el equipo bueno amigos no olviden una vez que hacen esto volver y guardar los cambios y eso es muy importante no olviden también suscribirse al canal dejar su like y nos vemos muy pronto hasta luego